hola estamos aquí en cada duty black ops para will y vamos a empezar en unas partidas online cuenta para youtube pues vamos a jugar bien voy a poner que se me cambia el arma ya me mató bien ahora sí empezamos y a matar supongo que ya sabrán en lo que consiste si no se los explicaré no mejor no ya saben oh ok segunda muerte subimos no pues ya no subimos y nos matan otra vez ok y tengo que ir corriendo para que no me alcancen los perros los perros los perros y de todo el mundo bien corro corro porque me matan bien entonces voy a agarrar la escopeta es mala esta pero bueno no yo creo que las escopetas son buenas nada que tiene ok vamos con la escopeta aunque esto ya está perdido pero vamos con la escopeta vamos con la escopeta metió un perro al menos vamos con la escopeta como ya les había dicho perdimos eh bien nos esperamos a ver aquí no aquí tampoco un poco mejor esta y otra esperamos esperamos 12 segundos mejor corto en lo que se pone bien ya ya se cargó tardó un poquito 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 mucho y empezamos tal vez la calidad del video no sea muy buena pero ahorita estoy grabando con celular así que se aguanta no no vamos a agarrar la de aquí les iba a decir que la de al principio pero no agarramos otra pero esta esta bien esta esta bien no 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 creo y para atrás bueno a ver vamos por aquí y subimos aquí subimos que no está por aquí lo metieron aquí bien y me matan otra vez no soy muy ágil que digamos ay no otra vez y otra vez me matan me escondo aquí y si los pueblos vienen contra nosotros como me choca a ver bien a ver si aquí no me matan no me matan yo lo sé lo presiento no me matan creo que yo si me matan si me lo hayas yupi ah bien creo 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 que ya no hay forma de ganarles oye oye me olvidó que aquí hicimos algo espérense es que directamente no nos podemos acostar pero si nos acostamos por completo y nos ruedas pues todavía siguen pues todavía siguen ya se habían ido porque súbete no súbete por favor es que con los perros no hay forma de ganar sinceramente eso pues sí está chido pero pero ok Si la vi, si la vi Me iba a retroceder pero Aquí está mi cuerpo Ah, otra vez Ok, definitivamente Vamos a perder Aparte de que me tocó Un equipo muy malo Yo soy malo Y todavía aún El equipo contrario es muy bueno Simplemente decir Si somos muy malos Cuchamos, curamos, curamos Curamos, curamos Escuchamos, curamos Subimos Porque a mi Vamos en 5100 a 800 No Ya, definitivamente Definitivamente perfecto Vamos arriba A ver si puedo hacer algo por ahí Me voy a poner Me voy a poner que con el sniper Mátenme 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 Todos Mátenme 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 Solo si hago el baile de La buena suerte Que buena suerte Vamos arriba Vamos por acá Haz tu poder Haz tu poder Sniper Haz tu poder Tu poder Tu poder Tu poder Sí, está ahí Creo 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 Bueno Me lo voy a cambiar Así Es que esto es imposible Y apretamos L Y Atrás Y Nos matan Y Lo vivimos Y Y Y Y Y Nos pones por aquí Bueno Aunque sea Los matos De dos tiros Pero No son Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Levántate Yo te vi Levantate Yo te vi Aquí viene Uno Y perdimos Era obvio Era obvio Bueno Aquí Dejamos el video Y Bye bye Yo te vi Gracias.